¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y como saben, ya se viene un nuevo año futbolístico en FIFA, FIFA 17 y con ello llega FUT Ultimate Team del año 17, así que va a ser un misterio saber los nuevos ratings, las nuevas calificaciones de los jugadores, pero aquí vamos a develar a los 100 mejores jugadores de FIFA Ultimate Team del 2017. ¡Oh yeah baby! Vamos a comenzar del 50 al 41 y estos son los jugadores. Primero empezamos con Maturidi, Maturidi de Francia, 86 de rating. Marcelino Panivino, el calima del fútbol, amo ese cabello. Aboumeyang, corre como el viento, tiro al blanco, un tipo rapidísimo, rapidísimo, excelente. Tuvo una gran euro y es recompensado en FUT 17. Arjen Robben, no era penal por última vez, no era penal, no. James Rodríguez, colombianito, traicionado por Zidane. Ahí está el chino Silva, ahora comandado por Pep Guardiola. Y Karim Ensemal y Pupule Matoli Guagua, el gata, el gata también encabezando aquí. ¡Uy, Arturito Vidal, el jefe de jefes de King! Y Sergio Busquets. ¿Es Busquets o Busquets? En esta lista del 50 al 41 vimos a grandes jugadores. James Rodríguez, Arjen Robben, Kalimba. No, no es cierto, estoy hablando de Marcelo, del Real Madrid. Todos estos tipos se van a unir a los mejores jugadores de la lista de FIFA Ultimate Team. ¿Quiénes serán los siguientes? Lo descubriremos en el siguiente video. Yo soy Cerecero y recuerden los fiferos, cuando Kalimba aparece en FIFA Ultimate Team, ¡FIFA la vida!